Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Yo, Strong Boss Boss Boss, disfruto, esto es pa' toda la bebecita Yo, dice, ah, ah, ah Ahora recuerdo aquellos días que yo disfrutaba de tu beso, tu caricia y de esa dulce mirada Y no la encuentro, siempre busco respuesta y no la encuentro Por la que tú te marchaste y rompiste mi sentimiento y corazón Si hoy día te fallé, te pido perdón, no sé si faltó dinero, si fue comunicación O tal vez tú no me querías y me juzgaste una traición Por eso lo de nosotros lo echaste pa'l zafagón y te marchaste No te importó ni cómo me dejaste, por culpa de tu partida Yo me he vuelto un disparate y no te miento Te extraño día y noche, yo te pienso, vuelve por favor, me estoy muriendo lento, bebé Yo, Strong Boss Boss Boss, ese es de la lírica Ah